1 Já está ya estamos en el stream Voy a empezar mi partida, mi partida en Soli Disculpame el punto y coma No sé quién es el punto y coma Creo que soy el Chispet Yo no me acuerdo Ay que frío, que frío Lo siento putting coma No me acuerdo quién era a los años hola este Cristian Cristian que tal que tal buenas noches está haciendo mucho frío hoy hoy día he salido he salido de mi baticueva jejeje está haciendo mucho frío me pasó frío mis piernitas y me duele hola cuyo hola Andrés que tal ah Andrés que tal que tal como andan no sé que está pasando pero se siente extraño el juego ahorita está medio extraño esto no sé como que está no me deja escoger nada es extraño no sé si es mi mouse o es ahí está casi se moja mi teclado no se está mojado en serio no esto me pasa por dejar puerco mi mi escritorio que tal como andan buenos días buenos días buenas noches gracias Dino nos han dejado su dirección chévere bueno pues el Cristiano es el Chespi no según según las malas lenguas eso que es voy a ir a mi bebo Glucito porque Glucito es hermoso entonces voy a ir recorrer con mi mine único e inigualable es luz profesora regresaste el ml sí desde hace unos días en realidad hasta aquí se siente eso no es el escritor ahí sí se piola está mira hay una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho no sé hay muchas sumulturas de caramelo de los que los que me zampeé hace tiempo hace tiempo sí te tapuerco mi mi escritorio pero es lo que un verdadero gamer hace en su vida y en su escritorio en general no tiene que ver es de personas ordenadas y limpias que está difícil en mí pero igual me gusta mi desorden porque en mi desorden yo encuentro mi orden lo deberé poner en una bolsita lo que recogí de mi basura bueno uy está están fortotes del otro lado bueno pues sí están fortotes no no me voy a acomodar en mi sillita me he puesto casaca tengo chompa tengo casaca tengo buzo nada más que está con hueco pero bueno detalles la cosa es que no pasa frío así que está bien está haciendo mucho frío hoy día ustedes están con frío hoy día estoy haciendo un buen de frío está haciendo frío y esa skin hija hijo me voy a acomodar en mi sillita un ratito ya está es que quiero doblar mis piernas pero después se adormece y duele Fernández Mike ciclope Aldous no está bien yo creo que sí ganamos espero la fe es importante primera partida yo yo quería jugar y quise jugar con Boji en la tarde porque porque me dio tiempo para jugar una partida no me dio en realidad no me dio tiempo para jugar ninguna partida porque me fue feca y ya me penalizaron no sé cuántos puntos me habrán bajado pero si puedo jugar tranques pues todo bien ay Dios mío el desorden es hermoso ya no tiene desordenado una parte de su vida bueno debe haber alguna persona en este mundo que si sea muy ordenada en todo aspecto supongo ok que avance yo quiero un héroe y ahí está tengo sueño por eso estoy media zombie por eso no estoy diciendo nada no comento nada no se escucha el juego hola soy o era verdad dragón no miente que por qué que ha pasado hola eric buenas noches que tal si yo te creía la típica niña de los plumones en realidad si tengo si tenía plumones tenía pero se me perdían vale ok nice parte pasa Ok No sé si Voy a morir Bueno Ok Hola manzano Hablo más fuerte Hablo más fuerte Sube el volumen al juego Ya está Al juego Al stream Es que no quiero hablar fuerte Tengo sueño Quiero hablar bajito Voy ¿Todo el volumen al juego? ¿Todo el volumen al juego? Ah, ya está Nice, ya me recuperé Ya está Y una persona dice antes de dormirme Todos llevan a dormir, ¿no es cierto? No, persona no, porque me focusean cacas Prefiero un espejo No sé si hay espejora Se me olvidaba, ¿sabes? Ya se me regresó al recuerdo de ayer Bueno, sin comentarios Un espejo Ya, el espejo sí, sí me dejó El espejo sí me interesa La verdad Ok, hay un mono ahí Ya está Lui, ¿qué pasaje llevó? Lui, ¿qué pasaje llevó? Lui, ¿qué pasaje llevó? Sí Ya No tengo corda Nice Guau, ¿por qué tiene la ulti tantas veces? Ay, qué espeso Hola, Seins, ¿qué tal? Bueno Igual no va a haber perso Así que Voy a ir preparando tu camita Para que te vayas a dormir No, no va a haber No, no va a haber preparado tu camita Bueno, era más fácil el mago, creo No La perso no quiero Siempre Siempre me hace acordar Cuando Cuando me olvido de que las persos Son menos disfrutables Cuando te focusean Y se me pasa Querer jugar persos después Qué sé Pero a la señorita No le gustan los coliseos Ey, yo Juego coliseo El problema es que Tú no estás Cuando uno Quiere jugar coliseo Más bien No quieres Jugar Ahí está Nada Auxilio Hola, Rodrigo ¿Qué tal? Buenas Días Digo Noches Perdón Es el sueño Me dolen mis piernas ¿Sabe qué? Mientras me sigo comiendo Me he visto moretones Yo digo ¿De qué o qué? Dije Camino para acá Me habré golpeado Porque No sé Buenas Hola, señor Señora Jesús Jesús Jesús, que está en la cruz Miércoles A ver si Puedo Déjame ¿Qué le pasa a esa caca? Me pegaba No me afectas Soy Mino Hola, Mino Soy mosoquista No soy mosoquista Me he golpeado No sé por qué Hola, Andrés La foto No No se puede Porque ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Porque tus ojos Van a ir a sangre Pero está mal ¿Sabes? Que sea así ¿No? No O sea que Así De la nadita Salga moretones Es porque Estoy haciendo mucho esfuerzo Tal vez No tengo buena condición física ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No No Miércoles, no, utilizo parpadeo En realidad Estudio Ah, pensé que iba a entrar Y ahora sí, retira, vámonos Vámonos ¿Le daré chance a que se salve? No le da, no, creo que sí Sí le dio chance, es nice Ok, no No, como le esquiva, estaba en un pedo Literal Nice El Haruto, ah, perdón Lo siento ¿Si el libro es colonia squeak o machocomilk? ¿Cómo? No sé qué soy Ah, soy Supongo comparando Creo que podría ser Chocomilk, pero Sí ¿Me estuneará, tú crees? Voy a morir ¿Qué potentes están? ¿Cuál es el limón? El estamba, dice Supongo Es que ¿Sabes qué? Yo te voy a contar una triste historia Cuando yo era Chiquitina Cuando era un pequeño bebé A mí me llevaron A la playa Y me dejaron En una En una Bueno Sí, me dejaron Tipo en esas piscinitas Con el sol Y me quemé Entonces En una Cierta parte Soy Tricolor Supongo Y más ahora Dios mío Le equivoco Mira Hércules Lo fallé Lo fallé No, voy a morir No Me equivoqué de habilidad Me equivoqué de habilidad Nadie tirada Me equivoqué ¿Se salvarán? No Explotó Harán el or Pues no Supongo No creo que se vayan de frente No me da chance No sé Me mami Jeje Hola Josué ¿Qué tal? Pues no Ok No dio tiempo No dio tiempo No dio tiempo Sí Ya se murió el otro Eh, lo he intentado Eh, lo he intentado Entonces Para Que tire una 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 segunda Una primera El O el mago Que se ha sido Pero muy tardecido ¿Qué ¿Qué? ¿Qué pasa? Acabo de utilizar el petrificar Es que aprieto la F No No Bueno pues ¿Qué? Utilizan sus habilidades Ok Ok Nice Lo aguantas Si lo aguantas Si lo aguantas Si lo aguanto No mueras No Siete Ya está GG Perdón Hola Hola Limón ¿Qué tal? Ah Qué triste Ey Pero tengo protección Nice No sé por qué Pero me dieron Protección Oh En deducosos ¿Para qué es esto? Pero ya te he dicho Hola Limón No sé dos sueños Dos sueños Con esta señora Ok Que dice Luis sigue Limón Dice La más triquitera ¿En qué? Ah En el Tok Tok ¿No? Pero yo no tengo El único que He llegado a utilizar Ha sido para los streams De la De esto De la tienda Se lo ha hecho Quiero jugar Supervivencia Ay ¿Qué es Supervivencia? Bueno Este Tik Tok Dices Claro Pues que no mal Utilizaba Para Ser Stream De la tienda De la tienda De la tienda De la tienda Algunas veces Miraba cosas Porque Ahí estaba Pues Pero después Ya no Ya no Lo volví a utilizar Más bien Utilizó Los shorts De YouTube No nos digas Yo Dalimonis ¿Y si será que Alguna vez Que se te habrás Obligado A vender Tu cuenta De tipo Tienda El dragón Y así No Es de una Organización Se podría decir Entre comillas Se vendería Sería mi cuenta Con dos personas Hola Pato ¿Qué tal? Ay Chau Rodrigo Descansa Descansa Ay No sé Súbeme No quiero Máu No quiero Tanque No otra vez Está haciendo Mucho frío Es que no Quedé Tanque No Quedé Tanque Yo pido Perdón A la persona Que Que pidió Entonces el Droll Y yo Pido Perdón Es que Tenía Que ¿Y por qué De la nada Todos se regresaron Para acá Es extraño ¿Qué pasó? ¿Por qué O qué? Es que No es que Te dicen Tío Por mi culpa Es porque Tú eres Tío No sé Acéptalo Interiorízalo Aunque te duele Tú ya sabes Igual tú ya sabes Ya Nomás que te haces Muy tarde Es que No puedo ser Más temprano Porque recién Acabo de llegar Y terminé De comer Disculpa Josué Pues que Quería comer En mi En mi En mi Mesita ¿Qué fue en tu caso Hayabusa? No tiene nada Que ver eso ¿Qué pasó Con el cuy? ¿Cuál cuy? Ah Nada Nada Es que eso Va a ser No No diré nada ¿Qué pasó? Como tres días Prende sin haber Desayunado Cierto Pero es que No voy a desayunar En la noche Pues Josué El cuy Ya Se Un cuyo Un cuyo Un cuyo Un cuyo Ya está Rick, ¿qué pasa? Que se deja de poner tu voz grave Es que no es como mi voz grave Ay, a veces ya fallé por tu culpa ¿Y eso? Que no le traguen nomás Voy a morir Oh, morí Bueno Pero al menos no lo robaron de esto I said SK was win-win Gracias 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si hubiese tenido un poquito más de daño o alguna hubiese utilizado alguna habilidad mi estimado dragón este me hubiese salvo la cola pero no Hice lo que pude Hice lo que pude No 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 Miércoles No Antes no fallaba tanto eh Esto no pasaba Esto no pasaba antes Es el sueño Hola Tequi, que tal Buenas noches Adiós Limón Ahí vi que esta va, no, va a ir a viciar Suerte, suerte Suerte en tus partidas No sé, yo no voy a recorrer Voy a tratar de romper Es muy extraño Se me hace muy extraño Me da cosa Me da cosa ver gente Gente vieja Que se me hace muy extraño Si se acerca, no se está acercando. ¡Oh, qué daño! ¡Qué potente! ¡Ya lo decían! Yo juego por jugar. Vamos, con la suerte. ¿Qué pasa, Tequila? ¿Qué has dicho? Si yo ya comí y tomé gaseosa. Por eso muchas cosas más, me salen moretones en las piernas. Debo de comer más saludable. Sí, como saludable. Mirá, el colegio me morí. Mirá, el colegio me morí. Mirá, el colegio me morí. Ah, no sé qué hice, pero... Tengo sueño. Betrificar, el betrificar sí me sirvió. Es que no estoy trajada. Es que me quiero volver top con Vexana. Este suite, no lo entenderías. Jeje. No, no sé. No, no. No, no, no. Que tienen mucho miedo Para poder ayudarlos Con lo demás está muy difícil ¿Y por qué a mí me ha tirado habilidad? De la florcita, what? O florcita, no sé qué es eso ¿Por qué estoy comprando? No sé Ok Debes de completar las dos horas Sí, completo las dos horas y me voy a dormir Porque tengo ocho años Yo pido perdón por besosar Pues ya, lo siento Gracias por ver el video Bueno No me dio tiempo Es que estamos muy desordenados No me dio a la parte de todo No me dio a la parte de todo No me dio a la parte de todo Oh Yo creo que sería bueno Un arcade Ni corta cura tengo Hablando de eso Perdón Yo le curo con mi Con mi tanque A que te drible Chin muy tarde Mi reacción Mi reacción y 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 que triste esta vez no me salvo echi echi saqué café bueno yo creo que hay que jugar otra cosa porque estoy es es que un espejo o no hay espejo ehh chichi 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 quien invita dice voy a jugar espejo y ahí queda la limón ya está en clasificatoria me no estoy enojada tengo sueño jeje me duele mis piernas y me duele mi espalda es eh consideralo como un 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 enojo de de sueño y 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 ya estoy vieja muchachos me siento viejita o como con la condición física de una viejita moriré a los treinta jeje máximo y y y y según yo los los no sé y según yo los tanques son más fuertes pero no voy a escoger nada porque después me funan no me gustaría que me orine el señor soy no cura esos mitos que se van ustedes han dejado hacer eso no me parece la verdad es que si a ustedes les funcionó pues que bien pero no creo que a mí me funcione no no creo que tenga diabetes o si no quiero es feo que que podría ser mmm hay varias personas de mi familia que tiene no lo sé no lo sé he no hay que no hay no ya in Gracias. 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 Y me ofreció haciendo. Una señora amable. Gracias. Miércoles. Voy a morir, morí. me siento joven veo que demasiado joven no es bueno tampoco siquiera me he hecho la hora que triste que es un guacho ah no es macho lo siento es que es el sueño confundiendo a la m con la b doble estamos graves ay hostia guacho es el sueño había alguien ahí no sé quién ah se fue creo no se parece no se parece si me requieren de ganado mes acordar al oh voy a morir ah ok cuando de ganado mes acordar al ¿cómo se llama este? algo dieron este esquí gratis no sé de qué hablas ay amor a pura estafa no me gane todas las skins amira estafa él es el jumla ¿no? derpido estoy estoy descaigo no está sacando defensa pensé que si es que no vale la pena no es el primero que agarren tengo tengo mucha frente si pero ustedes me han visto ¿no? como para decir o se imaginan nomás mi frente ya no sé ya no sé qué hacer ya no puedo ya no puedo qué sé yo veo un reflejo de las de las fotos que se vieron cuando salieron a comer ¿a dónde? ¿a dónde se salió a comer? no sé de qué hablas pero yo es que sabes que te quiso yo a mí no gustan fotos a mí no gustan hacer fotos entonces no no hay fotos no sé de qué hablas hayabusa no no sé quién no sé de qué hablas no sé de qué hablas como yo yo no te estarás confundiendo con otra persona ¿por qué tú siempre te confundes? ¿o otra vez te confundiste con otra persona de las manos que abrían los 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 sobres del de la tienda yo creo que me falta mi pokevolución cuando pokevolucione cuando tenga mi ¿cómo se llaman estos? cuando tenga mi glow up lo haré pero como aún no pasa no voy a tener mis glow ups porque tengo cortocura no sé porque tengo también eso no sé debería vender esto sí solo para nosotros este mal debería ser como las vtubers ponerme algo en la cabeza y ya nomás sí, ¿no? es tan potente ustedes ya ganaron hoy día es día de trollear trollear con sueño mira lo西 wow yo antes para salir sí me ponía varios gorditos no, otros no tipo, sí, otros hey, mi primer kill mi primer kill no, todos no, todo no no, todo te imaginas me llevo la lechuga para que me duela dos segundos ay ya todos se están poniendo cafeses todos los que si saben jugar oh no yo no se la otra vez les dije lo voy a pensar pero en realidad ay el minion cochino no me deja hacer lo tiro para abajo pido perdón es el sueño esto pasa si pero no tan seguido esto siempre pasa en stream si pero no tan no tan no tan junto sabes todas las manqueadas no no deberían llegar tan de golpe para que no choquee tanto a las personas pero supongo que esta vez se juntó todo no tan seguido no tan seguido no tan seguido no tan seguido miércoles miércoles ya me morí no mueres mañana si voy a poder hacer stream normal a las 9 o eso creo no creo que no no voy a poder hacer stream creo que hasta el sábado domingo no tengo un sub favorito ustedes siempre dicen que que los tengo mis favoritos pero no miércoles hola miércoles más formeados salió este muchacho no hay que ver ¿por qué siempre piensan que Chifas es mi favorito? no tiene sentido no es no hay que ver estoy aguantando como no sabes bailando bailando Yo no dreniego, ¿sabes qué? Hay veces en las cuales sí me amargo y sí dreniego un guam. Yo no me voy desde la primera partida. Ah, bueno, no, tampoco. Desde la mitad de la primera partida yo ya tiré toalla. Yo ya estoy trolleando por trollear. ¿Y la ley de verano? Hola, Foncho. ¿Y me saludas? No, pues no hay porque no pagaste tu deuda. En realidad creo que sí, pero... En realidad creo que lo estafé. Igual que otras personas. Oh, tienen perpadeo. Qué sorpresa, ¿eh? ¿No? Ay, es que los niños no dejan trabajar en paz. No, ay, chiquito. Ay, que horrible Devuelveme lo que me debes, dice en él Ya fuiste estafado Y en la estafa no se devuelve nada Ah, bueno Bueno, vamos a arreglarlo con una fotopatita Digo, nada Yo no sé, ay No, no sé No sé si es buena idea No sé 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 Sé Qué frío Es que la de verano yo ya no En realidad sabes que debería ser Ay, es que la vida está más difícil y da más sueño Ni siquiera sé cómo se juega esta señora Dos horas, ¿sabes? Para matar al mono Al mono Al bichito este ¿Sabes qué hubiese sido? Masha ¿Pero quién iba a sacar Masha? Supongo que es más aburrido Ah, voy a morir Ok Es cierto, no caballé los dibujos No hay No, no hay No hay No hay No hay No hay No hay ¡Tarán! ¡Ah, morí! Ok Ah, ya sé ¡Oh! ¿Y ese marco? ¿Pero por qué? ¿Por qué quiere ser dúo? Estés y Busan Ay, podría usar un Nia, pero no está bien ¿Tan bajito se escucha el juego? Ahí está mejor creo ¡Ah! Voy a sacar... ¿Por qué tengo mágico? ¡No sé! Ay, ese es el efecto del sueño Ya le dije Sí Voy a sacar tanque y Busan Se le dio cuenta de esta año tarde, perdón No, no sé Es que era 1-1-1-1 No hago No sé, no sé, no sé por qué se puso así Miren lo que se queda de esa cosa del... ¿Qué se le pone a la 1-1? Eh... ¿Eso no es cierto? ¡Ay! ¡No quiero eso! ¡Vender! Me tiene miedo por lo que no sabe es que soy daño mágico No se da cuenta de la triste realidad de mi 1-1 No sé... No sé... No sé... No sé... Ah... ¡Ioark! Es que no sabe de qué se puede ser un minuto dado Yo creo que Wanwan... Daño mágico... Era la clave, la verdad, es que... Era el meta asiático ¿Por qué se sigue poniendo? ¡No entiendo! ¡Basta ya! ¡No voy a comprar eso! Bueno, entonces queremos romper porque eso que queda pues no sé lo único que sé es más o menos de tanques y un pedo de magos no, ¿qué? ¡Ay, qué susto! Asistencia, gracias ¿Entonces qué compro? No sé Bueno, igual me van a cargar mis amigos wongwanes ¿Estás bien? ¡Suscríbete! la academy aprovechame para hacer eso no se si me de tiempo porque como me tardo dos horas en matar a un bichito Pura sustancia, nomás haré pues, ¿no? ¿Daño mágico? Ay, no sé Estoy escuchando musiquitas ¿Pero vamos a poder daño mágico? O no, o sea, con el hipotético caso de que ahorita no me voy a comprar esa cosa ¿No? Tien Ya, lo vamos a comprar ya Nada ¿Esto puedo comprar también? ¿O es mala idea? ¿Qué dijo el meteoro o meteoro? No sé, yo me creo nomás Digo, yo le creo nomás No sé si es o no es Supongo que sí Si nadie valió Sí, la policía homeros ¿Cuál es el meteoro que es? ¿Este? Ahora estoy haciendo un poquito más de daño Supongo O eso creo ¿Cuál es la galaña de corrupción? ¿Este? Corruzón Supongo Este y el otro Pues, ¿no? ¿Dónde están? ¿Este? No sé No sé cómo se llama No sé cómo se llama No sé No sé Un cazador de demonios Ya fue Bueno, igual ya saben ya que La Lui no tiene habilidad Para esta cosa Pues probablemente Aunque esté armada No va a servir de mucho Pero Pero Hagamos como que sí Ya Si, no me gusta No seには No me gusta No me gusta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es cierto! ¡Suscríbete al canal! 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 Wow, Fanny es difícil, al menos según mi percepción. ¿Sabes qué? Sería muy bonito que haya tipo... ... ¡Mirgulet! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! Yo quiero ver sus partidos De paso uno aprende Bueno, es que la verdad yo soy caso perdido Prende ¿Por qué? Ah, morí Pero me haces el boleto, te andale No sé, pero esto lo sé Ay, Dios, voy a llorar sangre No, si está como falleto por la lechuga roja No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, me encanta jugar de... de nanita! Pues... La dudo, pensó que yo le iba a ir... Van a... ¿sabes qué? Van a venir para acá ¿Y unas persos? No, ya después de esta creo... Ay no, es que falta mucho Yo creo que les expecté a una perso ¿Sí? Pero no sé si van a jugar Pym La verdad es que me gustaría comenzar un ratito Ay Ay miércoles Uf, uf, qué daño Oh, te da velocidad y eso desde cuándo pasa Ay, 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 ay Uy ¿Hasta qué hora estaremos así? Dale Está por ahí una nanita Yo creo que mejor les expecteo Eh, muchachos Elves are so pretty But leonins are used Don't bully me Why are you ignoring me? Do you hate Nana? I will share everything with you Because we are friends Don't bully me Our inhibitor turret is under attack Mmm It's a day wasted If you don't wake up No, 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 no No, no, no ¡Noooooo! ¡Noooooo! Tú no viste eso Tú no viste nada ¡Hooo! Mamá chilraba no juzes otras ¡Bamos! ¡Te voy a regresar! ¡Qué le Yo estoy yendo en puro daño nomás. Sabes que debí ponerme velocidad. Oh, voy a morir, morir. Sí, debí ponerme velocidad. Vamos a hacer el lado. ¿Qué es Nana DC? No hay nada DC. ¿Tú crees que sería bueno? Ninguno ha sido Nana DC. ¿Nana es buena a DC? No sé. 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 Yo tengo que ir. Oh yo tengo que ir a la vez. ¡Estoy me hagan la vez! Hmm... La velocidad de siempre, ¿o no? Dos años, este Hayabusa. La velocidad de siempre, ¿o no? ¡Voy, no! ¡Look it, Jessi! ¡No need that, Jessi! No puedes adaptarme a Haibuza, porque ya estoy vieja Oh, saqué ahorita, al menos Ay no, dijimos perso, no, es cierto, es cierto Pero, ¿quién va a jugar perso? Versus de dos, si no, un coliseo, ah no, el coliseo no puedo expectear No puedo llegar ahora al micro Es que no compré esa cosa que dijo, que debía comprar El adaptador de no sé qué, eso no, ni lo compré Mira el historial de Attacker, dice Pero ni está, ya se durmió Mi historial está más trocera La verdad He perdido todo A ver, a comprobar Ya está bien, men ¿Ese quién es? ¿Tel Isla? Sí Yo no sé con quién me vas a jugar, Sweet Porque la verdad es que todos estamos más mimidos que mi misión De, sí Si era Ter Isla Tenía aires de Ter Isla ¿Con quién me vas a jugar? ¿Con el limón? A los limones no les gustan persos, ni juegan Persos Aunque no sé, Ter Isla Tenía su desarrollo del personaje En el cual ya no le tengas calas persos ¿Tú crees? Yo creo que a Hayabusa te das muchas libertades en juzgar El modo de juego de otras personas Y tú ni siquiera has llegado a Míticos ¿Con quién vas a jugar? ¿Ya ves? No hay Atracar a este man Si, Atracó Ya, rápido Ponte en el otro lado Si hacen un versus de uno versus uno ¡Rápido! ¡No! ¡Le metí un niño! ¡No! ¡Me olvidé de desapretar! Bueno ¡No! ¡Sálganse! ¡Sálganse! Bueno, no creo que tenga Hasta la farmea Si Tienes más habilidad Supongo Que fue Te metí una y ya Disculpa Es un versus de uno versus uno Porque todos están mimidos ahora Ya son las doce No mapa Les voy a castear como casteadores Profesional Me zaparon Queríamos ver si atracabas o no Si atracó Le puse un niño sin querer Además No hay fe Digo, sí Si no te drindes Y ya No pasó nada Bonita Si, le metí un eso Perdonan Perdone usted Es que sin querer le di algo Para darle al botón rápido Me equivoqué de sitio Y apreté sin querer el más Y como ahí está Y ya Con el más Le di Y ya Le di al botón Muy rápido Y ya Me olvidé quitarle esto No había fe Dice Bueno pues Es hora de que Mostre lo contrario ¿Por qué se ha puesto Este Haybull Pues ¿Cómo hacemos Para que el minotaur Se quede en su sitio? Aquí Minotaur Va a sacar a Mipi Los dos Van junglaat ¿Quién ganará? Este o este Este no cuenta Porque si Le di sin querer Era el botón ¿Por qué no gastaste esos diamantes? Es que me da Me da cosita Gastarlos Siento que Nomás para algo que me sirva De verdad O sea Que lo utilice mucho Lo compraría Pero no pues Si no Nomás juego Tres héroes Y con mucho gusto Juego tres héroes Con mucha presión Juego otros héroes Pero Como no me juego Tres Pues Depende ¿Qué más? Entonces siento que Si voy a gastar diamantes Para una skin Va a ser para una skin Que voy a utilizar mucho Como Lo gasté en la Bip Del Que salió De la De la ¿Cómo se llama? De la Vexana La utilizo harto Aunque no lo sé Pero lo utilizo harto Sin tener manos Pero lo utilizo O el del glue Que la compré Que pude haber Comprado otras cosas Si Pero no quería Quedarme Con Las ganas De no comprarla Entonces Pues si Si voy a comprar Un skin Es para que lo utilice Mucho Hasta que Se canse El personaje De estar Con la misma skin Estoy triste No sé por qué El man Ahí empezamos ya Con el ciclo De tristezas Otra vez Yo creo Que Mufea Todos Hoy día O bueno Te pasé Mi mufeada Mi amiga No vino a jugar El nuevo Dugo Mentira ¿Sabes qué me ha dicho el dragón? Es que es así Vean tío Hay un pulsa Y me da miedo Me das miedo Cuando pides Rosita Porque si debo decir que estás tío Es que estás tío Gracias La metí a Bebe Sticker No se me da cosa Siete y media A la mañana Siete y media A la mañana Lanita está agarrando Terreno Junto con su El Hayabusa no pensó Que iba a haber un bot Aparte que le esté Tocándolo Un Nolan Es el papá de la Laila ¿Sabes qué? Sus habilidades me hacen acordar Hay un personaje en el Valorant Que es No sé qué se llama Pero es Me hace acordar mucho a ella Yo Limonis Yo soy Contreras Y me divierto En 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 Dranks Y le sirven a la vida Algunos Que sí Fue bastante serio Pero después Se me pasa Coge de espejo Coliseo Eso es lo mejor De la vida Oh Dios mío Esto va a durar dos horas Apórense Mentira 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 No sé No sé No sé No sé ¿Por qué te aguanta tanto y a ti te hacen caca? ¿Quién es? ¿El swing? ¿Quién es el warning? Es que le metí bot Bueno, esta no cuenta, ya sabemos por qué tienes un IA de que te tanquea bajo torre, ¿no? ¿No es sweet? ¿No? ¿O sí? ¿Es de persona? ¿O no? Ya estoy dudando, Ian Están regalando duos, tú tienes duos para regalar, que es diferente No, 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 no No hay que ver Haymuse Pobrecito Pobrecito Mati, eso está Y ahora sí me voy, buenas noches Que la pasen bonito hoy día Mejor ya raía, y sí Le debí meter ahí a los dos que estaban ustedes ahí Pero es que le di el botón, lo va, sin querer Adiós Pasen un buen día, supongo, buena noche